Música Bueno y continuamos esta noche de jueves y os decía que nos acercábamos al acto solidario de la noche además del que estamos muy pendientes en los últimos días, me refiero a la Asociación de Donantes de Médula de Burgos están con nosotros su vicepresidenta María José Mahave y Cristina Paz que es la tesorera, muy buenas noches a las dos Buenas noches Gracias por estar con nosotros, digo una iniciativa porque sé que estáis trabajando en diferentes cosas en estos momentos para dar a conocer la Asociación, para animar y desarrollar campañas de difusión de concienciación pero también imagino que estáis inmersas en el trabajo de comenzar a dar los primeros pasos en la propia Asociación porque sois de muy reciente creación, habéis pasado a formar parte del tejido asociativo de la ciudad María José, cuéntanos un poquito cómo surge la idea de constituir esta asociación y cuáles son los primeros pasos que habéis dado Bueno, principalmente el constituirnos como asociación ha sido una idea más de ponernos en firme como legalmente como asociación pero ya hace un año que nosotras funcionábamos informando a la gente como simplemente voluntariado o sea, somos unas voluntarias, gente que tiene su trabajo y su vida propia que lo que queremos es difundir el mensaje de que donar médula es súper fácil no es doloroso, no tiene nada que ver con la médula espinal la donación de médula es médula ósea que es el tejido que está dentro de los huesos principalmente en la cadera y es un tejido donde se encuentran todas las células madre los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas que hacen que nuestra sangre funcione que regenere tejido, regenere pues todo nuestro cuerpo Hay un gran desconocimiento yo creo que acerca de lo que es la donación porque todo el mundo piensa que es algo muy doloroso esa donación que siempre está ligado precisamente a la espalda muchas veces imagino que además hay miedo por ese desconocimiento y por ese mismo motivo no se acude a ningún lugar a informarse parte de vuestro acometido va a ser todo eso realizar campañas de concienciación, de sensibilización, de información Eso es, nosotras lo que queremos es que la gente desmitifique un poco el tema de donar médula y informar sobre lo que realmente es que no tiene nada que ver con la espalda que no te vas a quedar parapléjico que es lo primero que te dicen no, no, yo no quiero que me pinchen en la espalda no, no te van a pinchar nunca, nunca, en ningún momento Que quede claro Claro, clarinete Cristina, surgís como asociación ¿Por qué en este momento? Porque sabemos que habéis trabajado ya en el tiempo de hecho aunque la asociación se acaba de constituir sí que habíamos sido conscientes por lo menos en otros momentos de que estabais movilizándoos de que estabais haciendo iniciativas precisamente para informar de lo que nos está contando María José ¿Por qué en este momento y cómo se constituye una asociación en un momento tan complicado como el actual en el que muchas se quejan de lo complicado que es sobrevivir? Vosotras valientes dais el paso y os constituís formalizando de alguna forma ese trabajo Bueno, pues porque nosotros llevábamos de forma voluntaria desde el 8 de febrero del año pasado y nos estábamos dando cuenta de que no podíamos llegar a muchos sitios de que había muchas cosas que no podíamos hacer por falta de tiempo, de dinero de cosas importantes que sabemos que hace falta entonces al constituirnos como asociación conseguimos tener mayor peso y llegar a más sitios que es la idea llegar a todo el mundo con nuestro mensaje que es de una membra ¿Cómo está siendo la acogida por parte de las instituciones que en este caso resulta fundamental para poder llegar también a muchos lugares para poder recibir también ese apoyo económico en otros momentos y sobre todo para poder realizar iniciativas como la que presentabais esta misma semana en la que se va a trasladar una serie de mesas informativas a los estudiantes se informa allí precisamente de lo que es la sensibilización de lo que es la donación y de lo que es toda esa información ¿Cómo es la acogida y cómo os estáis sintiendo en estos primeros momentos? La verdad que nos están tratando muy bien muy bien en general los donantes de sangre vamos tenemos a nuestra disposición siempre cuando ellos van con sus recogidas de sangre para que podamos ir informar que a la vez de donar sangre que es súper importante también puedan donar médula que simplemente es que te recogen un par de tubitos de sangre más y esos son los que se llevan a analizar y donde está tu ADN celular que es el que el día de mañana tienen que encontrar para un donante compatible que te necesitas es el que tiene que encontrarte a ti y entonces por ejemplo los donantes de sangre súper bien el ayuntamiento cuando tuvimos una reunión con el alcalde en cuanto le explicamos en qué consistía y lo que nosotras pedíamos tuvimos las puertas abiertas de todo enseguida nos entendieron se dieron cuenta que realmente es algo que nadie conoce que pues eso que no tienen la idea adecuada de que es el donar médula y entonces en cuanto tuvimos la disposición del alcalde también vino la concejal de salud que enseguida Marisol Carrillo nos ha ayudado y nos ha llevado de la mano a todos los sitios no es importante en cualquier caso este tipo de colaboraciones y sobre todo respaldos cuando uno quiere darse a conocer y cuando quiere llegar a muchos lugares luego voy a pedirte María José que expliques todo el proceso para que la gente quede claro porque yo antes te he interrumpido un poquito cuando estabas contando cómo se realizan esas extracciones pero quiero que quede lo suficientemente claro luego todo el proceso y dónde hay que ir y demás cuando presentáis iniciativas como la que presentabais esta misma semana y decidís acercaros por ejemplo a la gente joven en la universidad es porque son aquellos los que tienen luego que difundir los que desde muy jóvenes tienen que concienciarse y además hacerse donantes ¿por qué elegís la universidad por ejemplo como ese público objeto de una de vuestras campañas? principalmente porque es la mejor edad para ser donante es una la edad entre 18 y 55 años se puede ser donante pero cuanto más joven mejores células madre más fácil es la extracción de las células madre y más cantidad y casualmente además los jóvenes son los que mejor nos escuchan cuando vamos se lo contamos enseguida se quedan un buen rato nos escuchan enseguida dicen dónde hay que ir tienen una iniciativa estupenda entonces los primeros a los que hay que acudir es a ellos Cristina os ha sorprendido la solidaridad de los burgaleses siempre se dice que somos una ciudad muy solidaria que rápido se vuelca un ejemplo de ello es el amplio tejido asociativo del que ahora formáis parte y que se constituyen numerosas asociaciones que incluso en momentos complicados siguen adelante cualquier llamamiento siempre recibe esa respuesta mayoritaria de la sociedad os está haciendo no sé si os está sirviendo además de impulso en estos primeros pasos que estés dando desde la asociación pues la verdad es que sí que tenemos que agradecer a los burgaleses en general la gran acogida que nos están dando y el gran número de voluntarios que vamos encontrando porque ayer que estuvimos en la universidad por ejemplo vino mucha gente nueva que hasta este momento no había hecho nada con nosotros y se involucraron un montón se estudiaron un poquito pues lo que tenían que explicar también que bueno no es que sea complicado pero hay que intentar explicarlo lo mejor posible para que la gente no se lia y allá de donde vamos la verdad es que tenemos una gran acogida o sea que sí que hay que agradecer a los burgaleses en general como nos tratan vamos a hacer una pequeña pausa nada vamos a volver nos va a explicar María José en qué consiste la donación dónde hay que acudir vamos a hablar de algunas de las iniciativas que tenéis sobre la mesa de cómo hay que hacerse socio de la asociación en definitiva de todos los entresijos de la organización pero va a ser en unos minutos bueno continuamos hablando con Cristina y con María José miembros te iba a cambiar ya de cargo dentro de la asociación tesorera y vicepresidenta de la asociación de donantes de médula de Burgos nos han estado contando antes de irnos a publicidad un poquito cómo son estos primeros momentos en los que se constituye como tal aunque ya llevan algo más de un año trabajando sobre todo en campañas informativas dando a conocer la donación de médula y era algo que te lanzaba rápidamente María José yo te he interrumpido pero quiero que quede totalmente claro para intentar que se acaben aquellos tabúes que puedan existir aquellos conceptos que nada tengan que ver con la donación de médula porque es fundamental que la gente sepa en qué consiste para que pueda aumentar ese número de donantes eso es la donación de médula es muy simple de primeras habría que acudir al Divino Vallés a la Hermenada de Donantes de Sangre y ahí te darían un consentimiento informado donde viene todo explicadito de en qué consiste las diferentes maneras de extraerlo y allí te sacarían dos tubitos de sangre simplemente un análisis de sangre normal después de un reconocimiento médico y con esos tubitos de sangre lo mandarían a la Fundación Carreras allí extraen la información necesaria de esa sangre que es como tu ADN celular ese ADN queda registrado allí en la Fundación Carreras y es un que sería el RETMO que es el registro español de donantes de médula ósea allí puedes cualquier enfermo en el mundo puede encontrarte allí si alguien compatible en todo el mundo que te necesita necesita esa médula ósea te necesita desde allí se pondrían en contacto contigo cuando se ponen en contacto contigo ya te volverían a hacer un chequeo médico te volverían a hacer otro análisis de sangre para compatibilizar esa sangre en un 95 o un 99% o sea la compatibilidad es muy difícil realmente los que los necesitan es una entre 40.000 la posibilidad de encontrar un donante compatible claro esto es muy importante que la gente lo sepa porque de ahí la importancia de que cuanto más donantes haya más probabilidad va a haber de que una persona encuentre esas células que al final va a necesitar para poder alcanzar la curación en la enfermedad que padezca es que la compatibilidad no tiene que ver con la sangre como los donantes de sangre que está el tipo negativo esto es ya o sea esto es genético lo que miran es el HLA que es tu código genético para asegurarse que eres compatible y es muy importante que seas compatible porque si no produce rechazo y es peor la donación por eso es muy importante que seamos muchas personas para cuantas más personas seamos más posibilidades tiene el que lo necesita más opciones lógicamente con lo cual estamos hablando María José de algo indoloro bueno algo que es como un análisis de sangre más de primeras es un análisis de sangre luego ya una vez que una vez que están en ese banco y se encuentra una persona que puede ser compatible con nosotros es cuando se ponen en contacto con nosotros y cuando ya hay que acudir una segunda vez eso es una segunda vez ya más seriamente porque ya necesitan tu compromiso de donación la donación de células madre puede haber dos maneras de donar la primera sería mediante aféresis que simplemente una extracción de sangre perdón cuatro días antes te dan un medicamento que es subcutáneo son unas agujitas que hay que ponerse en la tripa para que son los progenitores hematopoyéticos son los que hacen que las células madre salgan en torrente sanguíneo para después poder realizar la donación la donación eso se realizaría una extracción de un brazo se metería en un separador celular y la volverían a inyectar en el otro brazo es tan fácil y tan simple como eso son dos o tres horas de tu tiempo que sí que es verdad que es un poco aburrido pero son dos o tres horas de tu tiempo y a cambio salvarías una vida comparable eso a donar plasma o plaquetas que quizá los donantes de sangre sepan un poquito lo tengan más ubicado es algo de lo que también hemos hablado aquí en este programa en diferentes ocasiones eso es una de las eso es una de las vías que es en un 90% o incluso un poquito más la más normal la otra sería mediante una punción en la cresta alíaca posterior de la cadera y sería ya mediante anestesia epidural y ya un proceso un poquito más largo pero bueno tampoco es algo que sea doloroso ni nada porque ya más con anestesia y con un reconocimiento médico y además un porcentaje mucho menor eso es un más bien extremo ya y el premio salvar una vida y el premio salvar una vida importante recalcar lo que están diciendo Cristina y María José porque además yo no sé si es algo que también está muy extendido el hecho de que cuando un familiar tiene un problema y rápido hay que buscar un donante uno siempre tiende a pensar que un hermano un padre una madre van a ser los que van a ser compatibles y esto no sucede tampoco siempre con lo cual hay que tener muy claro que esa probabilidad es la que es eso es uno de cada cuatro enfermos es compatible con un familiar hay tres enfermos de entre cuatro que no tiene ningún familiar compatible y que necesita que nosotros estemos en ese registro para poder acceder a nosotros rápido cuantos más seamos más posibilidades hay de que se curen más fácilmente un montón de personas El otro día en la rueda de prensa que ofrecéis con motivo de esa jornada que habéis desarrollado en la universidad hablabais también de la importancia de donar por ejemplo el cordón umbilical y de lo que puede ser además de beneficioso no solo para ese niño o esa niña que nazca sino también para otra persona que pueda encontrar en esto que en muchas ocasiones se desecha bueno pues también puede ser un instrumento para salvar la vida eso es el cordón umbilical es como oro porque es donde están las células madres más puras y es algo que generalmente se desecha cortan el cordón se tira con la placenta ni para la madre ni para el bebé tiene ninguna molestia porque la sangre de ese cordón se extrae una vez cortado o sea el bebé está con la mamá tranquilitos los dos y de ese cordón ya mediante un proceso especial pues se extraen las células madre bueno la sangre de ese cordón y se lleva a un banco público hay mucha gente que también quiere ese cordón pues guardarlo en un banco privado para su propio beneficio para el de sus hijos futuros o si su hijo un día enferma para poder acceder a ello y están equivocados porque aunque sean un banco privado si algún enfermo lo necesita van a acceder a él porque alguien lo necesita hay que decir que además esto es un proceso mucho más caro y que de la otra forma bueno pues a través de nuestro sistema de salud consultando con el médico imagino se puede realizar esa donación ¿qué nivel de donantes de médula tenemos en estos momentos en Burgos? no sé si desde que habéis iniciado vuestras campañas de información de concienciación ese número ha crecido si veis mayores apoyos y cada vez hay una mayor concienciación en definitiva pues la verdad es que sí que ha crecido bastante desde que no sé si por nuestra culpa o porque la gente ya se empieza a informar en el 2014 que es cuando empezamos a funcionar nosotros ha crecido 616 personas bueno no es que hayan crecido 616 burgaleses los que se han inscrito en el redmo y la verdad es que somos la provincia de Castileón que más donantes tuvimos el año pasado que se inscribieron o sea que estamos contentos los siguientes contentísimos una vez más hablamos de esa respuesta de los burgaleses cuando se desinforma cuando se les pide además ayudar y cuando se explica que es algo tan sencillo como lo que está haciendo diciendo María José hemos dicho que hay que realizar esas pruebas que además es muy sencillo acudiendo María José o informándose qué es lo que tiene que hacer aquella persona que diga bueno pues yo voy a dar el paso quiero convertirme en donante o por lo menos informarme a ver si puedo finalmente ser donante dónde tiene que acudir tiene que ponerse en contacto con vosotros con la hermandad de donantes de sangre puede hacerlo a través de los dos mecanismos qué es lo que hay que hacer nosotros tenemos varias plataformas nosotros funcionamos en Facebook como Unidos por la Médula Burgos también tenemos Twitter tenemos nuestro correo electrónico Unidos por la Médula Burgos arroba Outlook.com también de cualquiera de las maneras se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros les intentaremos solucionar sus dudas lo más rápido posible porque claro somos todas voluntarias todas tenemos nuestro trabajo nuestra familia y lo más rápido posible intentamos contestar y darles toda la información posible para que ellos vayan a hacerse donantes lo más seguros de que es algo indoloro que es algo seguro y que se salvan muchísimas vidas gracias a ello también pueden acudir a la Fundación Carreras desde su página web y luego hay un teléfono que es el 932-33-34 y allí también les informan gratuitamente de todo lo que lo que es la donación de médula y cualquier duda que tengan pues si tienen tatuajes si están embarazadas si van a dar pecho tanto tiempo cosas que al final son un poco más complicadas de explicar que allí se informan perfectamente del tema sino nosotros vamos, estamos encantadas de contestar La forma de hacer efectiva la donación que en realidad no es una donación el primer paso que hay que hacer es inscribirse en el redmo en Castilla y León en todo Castilla y León se hace donde se pueda donar sangre en los sitios donde se pueda donar sangre se puede uno inscribir en el redmo hay que rellenar dos consentimientos uno para donar sangre y otro que es el consentimiento informado de la donación de médula pero la primera parte es eso es simplemente inscribirse un pequeño análisis que son dos tubitos que ya lo ha explicado antes María José que a la vez se puede donar sangre ya se hace un 2x1 solidario uno dona sangre y con el mismo pinchazo de ahí de esa vía ya te sacan también los dos tubitos para el análisis de médula y eso en cualquier sitio donde se pueda donar sangre en Burros Capital concretamente en el Divino Vallés de 10 a 2 y de 5 a 9 bueno todo son facilidades tenemos además estas camisetas tan llamativas que tenemos en la mesa con el mensaje con el teléfono también al que se puede llamar para informarse y además se organizan diferentes iniciativas y actividades para seguir captando personas que quieran ser voluntarias que quieran ser socias que quieran en definitiva también convertirse en donantes sé que la próxima cita en la que tenéis participación o en la que va a estar muy presente la donación va a ser una cita deportiva a la que quedan muy poquitas semanas y además que está teniendo una gran respuesta ¿no? sí, sí, sí en dos días se han acabado todos los dos sales para la nocturna de Modúbar que es el día 9 de mayo y además tenemos la gran suerte de que ADECO nos ha donado un montón de camisetas para que sea la carrera naranja el naranja es nuestro color es el color de la leucemia y nosotras queremos que se vea que hay mucha gente implicada en esto en salvar vidas en salvar vidas a través de una cosa muy simple y lo que tienen que hacer los que ya tienen su dorsal es ir al Divino Vallés al mismo sitio al centro de donantes de sangre y allí con el dorsal se lo sellan y cuando vayan a la carrera les darán su camiseta gratuita una forma más de hacerse visible Cristina María José os agradezco mucho que hayáis compartido con nosotros este ratito sobre todo que hayáis aclarado en qué consiste la donación porque creo que mucha gente se habrá sorprendido de lo sencillo que puede resultar y de los beneficios que aporta esa donación y espero que nos veamos pronto con nuevas iniciativas o que me vengáis a contar que ha crecido enormemente además el número de donantes en nuestra ciudad en cuanto nos digáis gracias a ti y nosotros continuamos en el escritorio local Chau!